Buenas tardes, hemos podido ganar, que ya es la leche, y peleando con un coche exigente, un trazado exigente también y dándolo todo. Ya la última me ha dado un susto bastante gordo y era el momento de relajar un poco y llegar arriba. La verdad que estoy muy contento, ha habido mucha gente, mucho público apoyando, y tenemos que estar contentos, la verdad, la verdad que sí. Gracias, ¿eh? Bueno, pues nada, al final la carrera ha salido bien para nuestro lado, hemos tenido que correr mucho, mucho hoy. Al final en estas carreras son las que se ve que al midjet, pues bueno, pues al final con la potencia que tiene, cuesta lanzarlo de cero cuando hay cuestas para arriba, y así como sabíamos que en Santo Emiliano era la carrera midjet, porque no había que parar el coche y no hay mucho desnivel, aquí sabíamos que iba a ser muy complicado. Y bueno, tenemos claro que coches como Afombona y así, pues es imposible, hay que intentarlo donde se puede intentar, porque en estas carreras estamos a 7 segundos de sus tiempos, pero bueno, contentos por el resultado, porque Bruno se ha hecho correr mucho, mucho, ha bajado su mejor tiempo, y de verdad la última manga ha sido de guardarraíl a guardarraíl e intentar salvarlo. O sea que nada, muy contento y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!